Y esto es un éxito más, del cachito bonito, René y Miguel Ángel, Disco Móvil Azteca, en New Jersey, por favor. La idea perfecta, maestros, copia, copia. Creíste que la pasión me hacía feliz, y tarde te diste cuenta del error, siempre buscaste la forma de controlarme, y hasta piensas que con tus redes me hayas hecho caer. Tus palabras, el que entonces las llevó, lo nuestro, por ti se terminó, por predecible y no tener sangre en las venas, hoy yo me llevo de ti una desilusión. Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor. Amor robótico, amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor. Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor. Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor. Y esto es para que les suenen, los hermanos flores, Sonido majestuoso, el estándar Creíste que la pasión me hacía feliz y tarde te diste cuenta del error Siempre buscaste la forma de controlarme y hasta pensaste que tus redes me hubiesen hecho caer En tus palabras el quinto se las llevó, lo nuestro servicio terminó Por predecirlo no tener sangre en las venas, hoy yo me llevo de ti Amor robótico, amor robótico, amor robótico no sirve y será Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor Amor robótico, amor robótico, amor robótico no sirve y será Amor robótico, amor robótico no sabes nada de lo que es el amor Y escúchalo Juan y Eliazar Sonido brillante latino El gabantito del salón El pincésis Esto es La idea perfecta Maestros Cumbia Cumbia